Ya no soy el ayudante, hoy soy jefe de las plazas, ya no son pacas de aquí, ya no escogí en todas las putas de mi campesina, ahora soy el trasblancar. Es el rancho de la pala, si vieras como te extrañé, de una prisión de Durango, ser escogido y sanciado, también le llaman un tío, que puede ser mi espantado. El dinero de apoyo, como ya todos lo saben, cuál es el interés, no te escondes la cita, no importa, no me equivoco, tu apoyo en todas partes. Hay una que está en la sierra, me está tocando una banda, que tocan puros corridos, y que me están descanciando, saludos para mi hermano, que es mi hija mirada. Yo todavía soy el bueno, mi cuerno para el que brinca, por todito Juliaca, los señores lo viven, mucho para el gobierno, no más para que se oír. Este beso es maldito, hay que saber aguantar, la madre nos va a perder, nos tenemos que adaptar, siempre pase lo que pase, saludos para Cuyacán.